Música Olis, 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 muy buenos días mis amores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren que sí me pegó mi amiga esa palabra de Olis Ya se me pegó, saludos para Anita, ando acá en Alfareta Pero bueno, miren, quiero comentarles y mostrarles algo No les grabé cuando estaba allá adentro porque hoy ando un poquito indispuesta Ando en esos días, esos días en los que andamos a veces las mujeres en cada visita del mes Pero bueno, miren, compré dos ramitos de flores Están muy bonitos mis amores Son para dos de mis clientas Hoy vamos a limpiar cuatro casas Primeramente Dios, si Dios nos lo permite Y, ay, mejor no manejo, mejor no manejo porque luego me dicen Pero más sí Entonces, mis corazones, es algo que para serles franca Apenas lo estoy implementando a la limpieza A mi negocio A mi negocio de limpieza de casas y oficinas Porque lo aprendí, lo aprendí de una chica Que ahorita no recuerdo el nombre Pero no quiero, lo aprendí de ella Es algo que nunca se me había ocurrido Yo creo que lo único que se me ha ocurrido todos estos años Desde que llevo limpiando Es poner todo, o sea, hacer todo lo mejor que yo pueda Con todo mi corazón para mis clientas Siempre me esmero muchísimo Hasta la última gotita de sudor Para entregar lo mejor de mí en mi trabajo Es ahora sí que sacar lo mejor de mí Lo mejor que me enseñó mi mamá a limpiar Y me gusta que queden Miren, como ayer, ahorita en la mañana O sea, como digo, como ayer en unos pisos Que ya esa cliente tiene muchísimos años conmigo Y muchos Yo creo que unos 15 años Los años que yo llevo limpiando Fue de mis primeras clientes Vendió su casa que tenía Se compró otra casa Y está preciosa su casa la señora Entonces me ocurrió de repente Darle la idea de transformar sus pisos de madera Y hoy en la mañana me mandó un mensajito Se los voy a dejar aquí Y qué me dijo Quedó encantada con los pisos Entonces, pero yo considero que Esta es una muy buena idea Fíjense, quizás no pueda Si limpio cinco casas Si limpio cinco casas Pues quizás no pueda Este, comprarle a las cinco clientas Pero quizás puede escoger Irlas turnando Qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno Ya me voy, mis amores Bueno, más bien las dejo No se me enojen Apenas estoy saliendo aquí del estacionamiento Este, luego al ratito nos vemos Ya se las voy a mostrar Cuando las deje ahí en las casas En donde les voy a dar Así que, mis amores Que tengan un excelente fin de semana Hoy es viernes Si el cuerpo lo saben Hoy para todas aquellas que miren el video Quizás no lo van a mirar en viernes, mis amores Quizás no lo van a mirar en viernes Para que luego no me digan Pero Maciel, ¿en qué mundo vives? Hoy es martes Hoy es lunes, hoy es no sé Sea el día en que ustedes lo van a mirar Recuerden, mis amores Que las blogueras Vamos grabando nuestro día a día Pero no vamos así al día Porque imagínense Sería mucho estrés Estar grabando hoy Lo de hoy O sea, hoy Si hoy es lunes Hoy mismo lo tendría que subir No, mis amores Lo voy acá No se preocupen Ya casi voy a colgar Pero sí Quería comentarles eso Nadie La mayoría de las blogueras Siempre vamos atrasadas Porque grabamos nuestro contenido Con tiempo de anticipación Pero bueno Ahora sí las dejo Que Dios me las bendigan Y que tengan un excelente día Nos vemos Hasta la próxima Bye Está en rojo Bueno miren Bueno miren Ya llegué aquí Donde Con la señora Ella siempre tiene una base Más chiquita Pero ahorita no la miro Así que le voy a agarrar Esta base Y le vamos a cortar Aquí Ahí están las flores Bueno mis amores Nosotros ya llegamos A la otra casa Que está aquí mismo En la ciudad de Alfareta Miren Quiero mostrarles Las flores Que también le traje A la señora Están bien bonitas Y no están caras Pero yo creo que no es el precio No es este El regalo que dé uno Cuánto cuesta Si la marca Si no Yo creo que el detalle Estas me gustaron No sé Bastante Bastante Están bien bonitas Y la combinación De colores Y de plantas Que usaron O flores Se ven muy bonitas Quiero mostrárselas Cómo se miran Miren Están bien bonitas Están bien bonitas El girasol Se ve muy Bueno todas Cada una Se ve bien bonita Creo que el lente De mi teléfono Está un poco sucio Pero miren Ya se ve mucho mejor Muy bonitas Preciosas Que se miran Hola Hola mis amores Qué tal Cómo están No les grabé Allí en la casa Cuando salimos Está lloviznando Ojalá y no se venga Un aguacero Porque no traje Paraguas ¿Cómo le llaman Ustedes? Paraguas Sombrilla Vente mi amor Aquí está Joanita Hola Viene Valeria Conmigo Su amiga Abby Ay 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 Ojalá y nada más Sea esta Llovisnita Abby es una amiga De mi Valeria Ay Dios Disculpen Los estoy Estangoloteando Yo creo que voy a tener Que usar mi Tripié Para no andarlos Moviendo mucho Ahora sí ya tengo Mi tripié Miren Porque si no hacen El tripié Si los ando Zangoloteando Mucho Ay 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 Esto volteo Le están quitando El bigote Alguien Pero bueno Sí Venimos aquí Al mall Al mall Miren aquí Está Abby Aquí está Valeria Hola Ahí está Abby Hi Aquí está Mi Joanita Hola Y pues ¿Qué van a querer De comer niñas? Ah no tengo Hambre ¿Tienes hambre? No 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 I'm following you Vamos a dar aquí Una vuelta Las trajes que se les trajeran Va a estar Aquí está Un buen buen Bueno Después Vamos a ir a cenar Con unos amigos Y vamos a ir al boliche También Así que mis amores Vamos a andar un ratito Por aquí ¿A qué hora Do they close? Ah I forgot But it said In the front one No But do you remember They changed the hours Mami No me acuerdo ¿Cómo se llama? Joanita dice ¿Cómo se llama? Pero bueno Sí Ya está el rato Cuando vaya Ya rato Le sigo grabando Mis amores Ahorita este Pues mañana sábado Tengo que Ir a trabajar Un ratito Unas cuantas horas Miren la tienda De express Ya la cerraron Y es bien temprano Todavía Son las 7.23 ¿A qué hora Do they close? Le pregunté Al de seguridad Que a qué hora Cerraban Y pues sí Efectivamente Siguen cerrando Igual que antes A las 9 Pero como que se me quedó Viendo rarito Cuando me vio grabando Y si yo no me equivoco No sé Pero creo que está Prohibido Grabar Adentro De aquí Del Del mall A ver Y le iba a preguntar Cuando se me quedó mirando Le iba a preguntar Pero Como que dije Mejor no le pregunto Ya ni modo ¿Verdad? Pero a ver si no Si no me sigue Para Decirme No estoy segura Hubiera sido buena idea Preguntarle Pero bueno Vamos a A A seguir Aunque sí me siento Medio rara No les voy a negar Me siento medio rara Andar grabando Pero bueno Ya ratito Los miro Mis amores Vamos que vamos Miren qué alta Está esta Abby Está súper alta De hecho Ya está más alta Que mi esposo Y más alta Que yo Y bueno Es que también Nosotros somos chaparros Ni de dónde sacar Lo alto Pero bueno Mira mi Valerita Está bien bajita De hecho Ella es la más bajita De todos nosotras No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno mis amores pues ya ordenamos algo de comer yo no voy a comer solamente las niñas porque yo comí en la casa antes de venirme bueno vamos a comer esta comida japonesa ahí está avi con su comida ahí está joanita haciendo oración y ahí está valerita haciendo oración también ay ese se mira rico no puedo pedir algo para mí bueno aprovechito a todos los que van a comer yo ya se me antojó se ven bien ricos esos camarones con esos vegetales y ese arrocito pero yo estoy bien cansada mis amores bien súper cansada y pues no voy a pedir nada no voy a pedir nada pero provecho a todos los que van a comer de nada mi amor de nada mi amor así que provechito ratito nos vemos la joanita miren está modelando Mira, ahí está comiendo A mí me iba a tocar esperarme hasta que saliera Yo estaba pensando que iba a comer Aquí, y nada más está ocupando El espacio Hola, hola de nuevo Más bien buenas noches Acabamos de llegar Yo creo como las doce de la noche Las doce cuatro Y yo al rato Literal tengo que trabajar Mis amores, y miren las niñas todavía Están despiertas Valeria se compró sus libros, ¿verdad mami? Agarró sus libros Abby todavía sigue despierta She's awake Valeria, Johanna Mi esposo está aquí Quitándose los nervios ¿Les parece muy bonito? Dice que esto es para quitar los tres Valeria nos está enseñando los libros que compró ¿Qué son a mis novelas? No ¿Qué tipo de libros son? A ver, explica Esta es un clásico It was in the 1800s En los de 1900s ochocientes ¿Pero qué es una novela o qué mami? No, es como una No sé ¿Historia o qué? ¿Qué tipo de libro? Novela Comedia Novelas de las mujeres Pero como ¿Qué tipo de libro? Some people don't like me Some people don't like me I don't like, I don't like small No, 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 no Abuso de las mujeres mamita Y esto es un libro de romance. ¿Romance? Romance. 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 Y esto es una colección de poemas. 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 De un famoso poética. Poeta. Poeta Edgar Allan Poe. Ok, mi amor. Bueno, mis amores, yo ya me voy a alistar, a lavarme los dientes, la cara, a ponerme los mergurjes e irme a descansar, porque mañana me toca trabajar, tengo que ir a traducir. Mañana vamos a estar en la ciudad de Esmirna, no sé si con esto voy a despedir el blog o le vamos a seguir, pero muchísimas gracias por mirarme, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Hoy nos la pasamos muy bien, nos fuimos a cenar mi esposo y yo, con unos amigos, ya nos fuimos al boliche, se nos fue, ya tenía mucho tiempo que no íbamos a cenar con ellos, con mi amiga Ángela y su esposo Mario, nos la pasamos súper bien. Ya con esto de la cuarentena, uno pues ya no se reúne tanto como antes de la cuarentena, pero nos la pasamos súper, súper, la pasamos ahí yo creo que como unos tres, cuatro horas, nos la pasamos súper increíble. Bye, mi amor, dame un beso, mamita. Buenas noches. Buenas noches, mamita. Bye, Abby, night, night. Bye, night. ¿Vas a seguir viendo la televisión? Y bueno, mis amores, ahora sí me despido, las niñas van a ver una película, se va a despedir Joanita. Buenas noches. Dios bendiga. Bueno, mis amores, que pasen feliz noche y nos vemos en el próximo vlog. Bye. Bye. Bye.